La talavera es considerada como una de las más preciosas artesanías que tenemos en México. Incluso nuestro país tiene denominación de origen. El arte de crearla se trajo del viejo continente en el siglo XVI y se perfeccionó conservando las técnicas tradicionales en el Valle Poblano Tlaxcalteca. Hoy viajo hasta San Pablo del Monte, el único municipio que la puede producir en Tlaxcala, en un viaje por el México cultural para conocer a una familia de artesanos que de generación en generación ha ido conservando el arte de crear talavera con sus propias manos. Ellos nos recibirán en un taller y nos permitirán aprender sus técnicas, donde veremos que ellos dejan un pedazo de su corazón en cada una de sus piezas y obras. Gracias por ver el video. Acompáñame junto a una gran guía a conocer la talavera en San Pablo del Monte Tlaxcala. Aquí sabremos que la talavera es patrimonio de la humanidad y por qué todos deberíamos de tener al menos una pieza en nuestra casa. Ya me encuentro afuera del Pepsi Center, del World Trade Center. Aquí van a pasar por mí y aquí voy a empezar mi viaje. Elegí mejor tomar este recorrido en lugar de ir por mi cuenta porque es algo muy específico y sería muy caro y sería mucho rollo logístico el poder ir nada más a documentar algo tan específico como la talavera. Entonces voy a hacer este recorrido desde aquí, desde Ciudad de México, para vivir y conocer la talavera. San Pablo del Monte se encuentra en el sur de Tlaxcala, a 45 minutos de la capital del estado, ya un poco menos de la capital poblana, ya que este municipio tlaxcalteca se encuentra prácticamente colindando con el estado vecino. Desde Ciudad de México estamos a dos horas y por si el día fuera largo, paramos en Río Frío para desayunar y pasamos a las cazuelas, donde podrás comer más de cinco guisados. Mmm, provecho. Ya después de hacer la parada, la escala técnica forzada para desayunar aquí en Río Frío, que es muy clásico cuando vas a Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, siempre parar en Río Frío, ya nos vamos a subir nuevamente a la camioneta con el grupo para ir a San Pablo del Monte. Bueno, Andariegos, ya estamos en San Pablo del Monte después de un viaje de dos horas y ahorita va a ser un buen momento para presentarles a nuestra expositora. Tiene una energía increíble y un dominio del tema también muy bueno. Vamos a conocerla. ¿Qué tal, Ivonne? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Contentísima aquí en San Pablo del Monte. ¿Te gusta Tlaxcala? Ya habías venido a Tlaxcala antes. Obviamente conoces mucho de México, pero ¿qué tanto conoces de Tlaxcala? Cuéntanos. He tenido la fortuna de venir en numerosas ocasiones y es un estado que, bueno, como lo he mencionado en varios momentos, no es ese pequeño corazón de México, porque si bien hablamos del estado más pequeño de la República Mexicana, hablamos de una entidad federativa enorme en tradiciones, en cultura, en arte popular, en gastronomía y en muchísimas cosas. Ivonne, cuéntanos, ¿por qué se llama San Pablo del Monte? Bueno, ese es el nombre actual con el cual se le conoce. San Pablo tiene que ver con este santo patrono, pues estamos en un poblado convertido, por supuesto, como muchos otros, al catolicismo. Y del monte hace referencia al nombre prehispánico, Cuau-Totoatlán, que tiene que ver con Cuau, es madera, árboles, este tlán que nos lleva a abundancia, se traduce como monte. Después, Tototl es ave en lengua náhuatl, a el apocope de atl, agua, y tlán como sufijo. Es decir, como este lugar o este monte donde abundan las aves y el agua. Entonces, de este nombre prehispánico quedó la parte de del monte. Incluso podemos ver el glifotopónimo en esta fuente donde nos encontramos ahora. Y que es una fuente sensacional, que fue hecha por uno, o por una de las casas productoras de esta alfarería tan emblemática del lugar que es la taladera, que es la familia Tesmol. Inclusive en la fuente podemos ver la firma de esta familia. Y hablando de la familia Tesmol, está con nosotros el miembro más joven de esta prestigiada familia de artesanos, Alfonso Tesmol. Hola, mucho gusto, yo me llamo Alfonso Tesmol, soy artesano de Talavera desde hace 13 años y pues en el taller llevamos exactamente unos 28 años laborando ya. En el caso particular de mi familia vendríamos siendo ya, yo sería la quinta generación y ya tengo sobrinos que ya están pisando la sexta. En México por la denominación de origen, los únicos estados que pueden producir talavera son Tlaxcala y Puebla. Específicamente los municipios poblanos son Atlixco, Cholula, Tecali de Herrera y la capital y por parte de Tlaxcala solamente San Pablo del Monte. Esta iglesia es la capilla de San Pablo del Monte, se encuentra ubicada en la zona céntrica a un lado de la presidencia. De hecho, si podemos notar, en la fachada tiene dos cuadros elaborados con una técnica tradicional de la talavera, elaborados dentro de esta comunidad. Para mí regresar a San Pablo del Monte está siendo un poquito nostálgico porque hace cinco años, seis, que inicié el proyecto de Popurrí de viajes. Este fue uno de los primeros puntos que empecé a visitar. Como no sabía hacer videos y creo que tal vez hasta la fecha no los haga tan bien, quise probar, hacer esta técnica de documentales y decidí conocer Tlaxcala. Y pues este fue el primer municipio que recorrí de Tlaxcala y pues aquí me fui enamorando de este estado que quiero mucho, muy pequeño pero con un corazón muy grande. Y es nostálgico para mí regresar a San Pablo del Monte. Después de conocer la iglesia y las fuentes hechas por la familia Tesmol, ahora nos vamos hacia su taller para ver el proceso de elaboración, pero primero que nada, ¿qué es la talavera? La talavera es un tipo de cerámica artesanal que se hace 100% a mano y en su decoración se utilizan únicamente seis colores que se obtienen también de manera artesanal de diferentes óxidos o minerales metalíferos como el cobalto. Muy bien, ¿nos podría explicar cuál es el proceso de la talavera? ¿Dónde inicia? De hecho el proceso en sí inicia desde la extensión de los barros, ¿no? De hecho para la talavera con la NOM 132, de hecho tiene que ser dos tipos de barro, lo que es el barro blanco, ¿de dónde lo llamamos? y el barro negro. Entonces prácticamente todos estos dos barros prácticamente se tienen que, o sea se revuelven los dos, aquí se homogenizan en esta parte, se revuelven una vez que estando esto, o sea ya, pues, ya revuelto, o sea prácticamente nosotros tenemos que aquí, bueno nosotros lo hacemos más manual con la pala o con las botas, lo tenemos que sacar lo que es la crema del barro nada más. Todo lo demás, por ejemplo, lo que es la arena y la basura, todo va quedando precisamente en el tamiz. Este es el proceso, por ejemplo, del colado, o el tamizado de barro, que viene siendo esto. Prácticamente todo lo que es, prácticamente todo lo que es basuritas, tierra o algo más grueso, todo va a quedar en el tamiz, precisamente para ello. Y una vez que ya estando ello, ya prácticamente viene siendo lo que es, lo que es la crema del barro se va sentando. Esto es lo que es el barro ya en sí, para poder pasarlo a otro, al otro proceso, que viene siendo al atendido del barro. Nosotros lo hacemos en los tanques que están de este lado. Esto ya se tendió hace unos días, precisamente para ello, para deshidratarlo más rápido. Más o menos, ¿cuánto tiempo tarda aquí, en esta plancha que vemos? En esta, más o menos unos 15, 20 días más o menos. Sí, sí, es que nomás, todo dependiendo del tiempo. El tiempo a veces nos puede hacer un mes, mes, mes y días, en esta parte. Si le cae agua, ¿se afecta o no pasa nada? Simplemente se vuelve más aguado, o sea, de hecho, alarga más el proceso. Ok, hay que esperar a que vuelva a secar y todo. Entonces, de aquí, pues ya prácticamente es… Por eso también, incluso en la mañana y en la tarde, tiene que estar cuidado, ¿por qué? Porque se tiene que tapar para que no le llueve encima. El proceso de elaboración de la talavera es complejo y tardado, ya que depende de la deshidratación del barro. Después de que el barro se dejó en la plancha exterior por varios días, se tiene que formar una cama de ladrillos. Ahorita, para efectos prácticos, se hará con una pequeña, pero en la realidad es que tiene que ser del tamaño suficiente para todo el barro que estuvo en el exterior. Y con él, se hará una especie de sándwich, por así decirlo, donde el barro quedará entre ladrillos y ladrillos. Esto para mantenerlo moldeable. Lo que se busca con los ladrillos es seguir deshidratando el barro y pase de ser un material muy aguado y líquido a algo más como una plastilina. Y una vez que está, por ejemplo, de aquí, fácil uno, dependiendo de uno, no sé, una semana, dejarlo con el tabique. ¿Para qué? Para que ya quede más que nada manejable y ya quede más o menos esta textura, ya que ya se puede manejar el barro. Porque ahorita, por ejemplo, en esta parte todavía se pega por todos lados y así ya prácticamente ya... Haces la diferencia. Así es. Por así decirlo, para que las personas vayan entendiendo, acá está más como una especie de plastilina. Está más, exactamente. Y aquí está totalmente aguado. Aguado, precisamente. Se ponen los tabiques precisamente para ello, para deshidratarlo más y que quede una plasticidad más trabajable, más manejable. Creo que pocas veces, cuando vemos una artesanía en el mercado, nos ponemos a pensar en todo lo que hay detrás de ella. Al menos yo ignoro la lucha y esfuerzo que hay en su producción y todo lo que significa, pero creo que por eso es muy importante que viajemos y conozcamos nuestro México, porque eso nos ayuda a valorar nuestra cultura, nuestras tradiciones, pero sobre todo a nuestros artesanos, gente la cual es muy trabajadora y deja su corazón en cada una de sus obras, porque al hacerlo, están dejando su aprendizaje, que muchos de ellos lo aprendieron de sus padres y abuelos. Estamos a punto de ver cómo la historia y cultura de nuestra nación se transmite de generación en generación y sobrevive a lo largo de los años. Esto ayuda a sacar toda la burbuja de aire, como la burbuja, como emparejarlo, por si acaso tiene pedazos más duros. El pisado es una técnica para sacarle el aire y burbujas que se forman en el barro, también para eliminar partes duras que se hayan formado. Es un trabajo cansado, porque después de pisarlo hay que doblarlo. Se puede guardar o pasar al siguiente paso, que es el sobado del barro. Ahora si el barro está listo para entrar al torno. La masa se coloca en un plato giratorio, que está conectado por un tubo a uno más grande en la parte de abajo, mismo que funciona como un motor, donde su fuerza giratoria se lo da el propio pie del artesano. De esta manera controla la velocidad. Es un trabajo de coordinación entre manos y pies. Arriba, las manos tienen que estar moldeando y darle la forma deseada. Y mientras, hay que irle echando un poco de agua para guardar el barro. Aquí hay que mencionar que cada pieza es única. Aunque pertenezcan a la misma vajilla, habrá ligeros cambios, porque todo está hecho a mano, pero gran parte de ellos serán imperceptibles para la gente. Esto es un trabajo de equipo, porque una vez que el artesano trabaja con el barro, tiene que estar ahí sentado, y alguien más lo tiene que apoyar si necesita algo. Como en este caso que empezó a llover, y para evitar que se moje el primer barro que vimos, hay que cubrirlo. De lo contrario, como ya nos explicaron, alargará más los días y espera para tener este barro listo. ¿De dónde se podría decir que es originaria la Talavera? Bueno, la Talavera, incluso por su nombre, viene de Talavera de la Reina en España. Esta localidad, junto con Puente del Arzobispo, están incluidas en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial que da la UNESCO, junto con cuatro municipios de Puebla y uno de Tlaxcala, que es donde nos encontramos, San Pablo del Monte. La Talavera llega a nuestro país, obviamente después de la conquista española. Pero en realidad, el uso de algunos de los colores, como el cobalto, tienen una historia mucho más antigua, ya que el cobalto era utilizado por los egipcios y también por los persas. En Mesopotamia se han encontrado algunas piezas que tienen muchos años, casi tres milenios antes de nuestra era. Además, por ejemplo, se empezó a utilizar el cobalto para colorear vidrio y posteriormente se utilizó en la cerámica. Incluso en esta región, pues hay importantes minas de cobalto. Hasta ahorita ha sido una grata experiencia este viaje. No me imaginé que me pudiera conectar de una manera tan rápida con la cultura de mi propio país. Para ser honesto, ignoraba que la Talavera de México era parte del Patrimonio de la Humanidad. En mi canal, trato de promover el turismo, siempre poniendo énfasis en que contrates un guía y compres una artesanía. Esto mejora la economía local de nuestro país. Existen muchas maneras en que lo puedes hacer. Yo te dejo los datos de quienes me llevaron a vivir esta gran experiencia. Pues mira, te platico un poco justamente lo que hacemos en México Cultural, que es una agencia de paseos culturales, pues es hacer este tipo de recorridos con un interés cultural, digamos, suena muy obvio, pero la idea es visitar artesanos, visitar centros históricos, visitar catedrales, visitar haciendas, de interés geográfico también. En este caso, por ejemplo, con la Talavera aquí en Tlaxcala, pues la idea es conocer a los artesanos, conocer los talleres, saber de la complejidad de estos, de este tipo de objetos, ¿no? Y cómo es crearlos. Y todo para que nos demos una idea del valor que tiene, el valor artesanal, el valor histórico, también pues en ese sentido el valor comercial, ¿no? Un poco. Luego nos comentan, vamos regateando por ahí. Y entonces, pues en este sentido, damos, digamos, un poquito de salida o de entrada, más bien, a la gente, ¿no? A estos lugares y que sepan de esta situación. Yo creo que esa es la diferencia en general con muchos tours que, pues simplemente, además, aquí en este caso, pues venimos con expositores, ¿no? En este caso yo soy historiador, viene el arqueólogo Ivonne Encinas y otros expositores, geógrafos, arqueólogos. En este caso, pues el valor agregado de nosotros es la explicación, adentrarnos a estos temas. Bueno, pues lo quiero felicitar por su labor, pero sobre todo por abrirnos las puertas y por tener esa facilidad, esa paciencia de enseñarnos, de abrir su corazón con nosotros y por contarnos su historia. Créanme que es algo que valoro mucho y espero que así sea siempre con todos los turistas, porque los turistas lo que buscamos es esto, vivir experiencias que nos las recordemos por siempre. Y a través de esto que usted nos está enseñando, nos estamos conectando con nuestro pasado y con nuestro querido México. Muchas gracias por esta labor. Pues, ahora sí que gracias a ustedes y decirles que Tlaxcala sí existe. Claro que existe. Precisamente ese es un punto de lo cual yo le comentaba yo a, como dices, ¿no?, a los turistas. Ese es un punto de los cuales nosotros decimos, dino el regateo. Precisamente por ello, porque es una labor muy ahorra. Se ve fácil para hacerlo, pero en realidad lleva todo un proceso muy largo. Son horas, son días para poder lograr una pieza. Y no solamente una vida, sino va aprendiendo de otras generaciones, como el caso de su hijo. Usted le está pasando su aprendizaje a su hijo. Y pues sí, no es nada más de una sola vida, sino de varias vidas esto. Y como usted lo dice, creo que un artesano pone su corazón en cada obra. En cada pieza se pone parte, lleva alma de parte de nuestro ser. Cada pieza hecha, cada pieza que se va, para nosotros es como un pedacito de vida en esta parte. No, pues le agradezco mucho, créanme que cuando lo vi, hasta casi las lágrimas se me salen de verlo trabajar. Y ojalá esto nunca se pierda. Y qué bueno que ojalá su hijo ahora también se lo pase a sus hijos y a las nuevas generaciones y así siga siendo esto. Pues ojalá yo también, qué más orgullo sería para mí que ellos, aparte de ellos, sus hijos fueran en el mismo contexto. Ojalá que así sea. Muchas gracias por abrirnos su corazón. Adelante, adelante. Pues Andarigos, de veras que hasta de ver esto, de repente me lagrimean los ojos. Qué gusto me da esta experiencia, qué gusto me da haberme animado a venir, aunque sea yo solito. Hay veces que viajo con familia, con amigos, con mi novia. En esta ocasión me tocó viajar solo aquí a Tlaxcala, pero no saben lo hermoso que fue esta decisión. Este tipo de recorridos, no me lo imaginaba así de profundo. Así de contacto que te encuentres con gente, con esta calidez humana, es algo increíble. No sé, estoy muy contento Andarigos. Para que esta cerámica se pueda llamar talavera, tiene que tener esmalte y los colores, los cuales también se hacen en este taller. Para el esmalte se funde el plomo y el estaño y se hacen en este horno. El esmalte se hace a base de plomo y extraño. Aquí es en donde se funde. De hecho, si puedes observar, tiene un poco de metal todavía, pero ese es un metal que ya no nos funciona a nosotros, porque venía, dicen por el tal lo descontaminamos. Ok. Entonces, aquí es donde surge el esmalte base, hecho a base de plomo y de estaño. Que lo van a ver allá, una vez ya procesado, dicen por ahí la parte final del proceso de la fundición, se le conoce como al arca. ¿Y sirve para? El esmalte. El esmalte. El esmalte, que es un tono cremoso, marfilado, jamás blanco. Jamás completamente blanco, porque entonces también ya estamos entrando en otro tema. La larga es un tono marfilado, amarilloso. Ok. Dejamos atrás el taller del barro y pasamos al taller de decoración. Una vez que los artesanos crearon y formaron sus piezas en el torno, se tienden o se dejan al sol y posteriormente se meterán al horno que alcanzan temperaturas que rondan los 1000 grados centígrados. Para que valga la pena, se tienen que colocar muchas piezas y estas se estivan, es decir, una arriba de otra. Y ahora sí pasarán a la decoración. Es importante mencionar que después de la decoración se tienen que volver a meter al horno. Este es el esmalte. ¿Esto ya pasó por horno o todavía no? Ya. Así ya tiene la primera quema. Esta pieza. Se llama es esmaltado por inmersión. Así es como ya queda la pieza. Una vez estando ya ahí, ya se empieza a pasar para los muchachos que empiecen a decorar. Dicen por ahí, la talavera parte de esto y no se le mueve ni una. Exactamente. Entonces, yo creo que es importante dar a conocer que la talavera está normada y sigue una serie de pasos entre los cuales el esmalte tiene que ser estrictamente hecho a base de plomo y estaño. Y los colores son elaborados en casa. Los colores tradicionales, en este sentido, podrían siendo estos de aquí, que son nada más y nada menos hechos en casa. Aquí tienen su proceso de molienda, tienen su proceso de preparación y de aplicación. Estos son los colores tradicionales que se ocupan para la talavera original. Hay otros tipos de colores que ya son más cerámicos, que no son para el uso de la talavera. La talavera es esto y aquí ya están aplicados en una pieza de manera sencilla. Una vez aplicados, van a dar la cocción y van a dar los tonos. Verde, azul, esto que se ve gris va a ser amarillo, el colorado y todo esto también que se ve gris es el azul fino. Todos estos colores, por eso es que nosotros decimos que el fuego le da la magia, porque una vez cocidos, cambian el color. O sea, como se ven aplicados ahora a como se van a ver en el producto final es otro tono. Por eso es una doble cocción. Por eso es una doble cocción. Esto le permite dar el brillo, el color, la calidad y la duración con el paso del tiempo que se va a notar aquí. De hecho, aquí ya tenemos una pieza con cocción y una previa. Hacemos énfasis en el uso de los materiales que tenemos. Esto se muele para dar estos tonos. Este que estamos viendo, ¿qué es? Es un masacote de amarillo y se elabora con antimonio. ¿Es para el amarillo? Así es. Este nos da el azul, ¿y qué es? Es un masacote hecho a base de óxido de cobalto. Esa es este lata, la calcinamos para poder elaborar el negro. Esa es una hematita o comúnmente la conocemos los artesanos como piedra de riñón. De ahí sacamos el colorado o el tono pues naranja, por decirlo así. El cobre, ese es cobre, también lo calcinamos y de ahí sale el color verde. Esa es una barra de estaño y un porcentaje de plomo para elaboración del esmalte. Y esa es una piedra o un trozo de barro blanco. Ok, perfecto. Aquí hasta abajo está la arena silica, que es el último componente. ¿La arena silica? Y esa es la arena silica, que es el último componente que se aplica casi para todos los demás materiales. ¿En qué se diferencia una talavera a una cerámica normal? Los procesos y la calidad final. El resultado final en calidad es muy distinto. Una pieza de talavera te puede durar 460, 70 años, que es lo que llevan ciertos azulejos en iglesias, en cúpulas. Y no pierden el brillo, no se decoloran, no se les cae el esmalte. A menos que sea por el uso o por el mismo hecho de que se le está friccionando la pieza para que se caiga a drede. Si lo dejas a Interpedia y lleva su tiempo y su proceso, jamás va a perder ni el brillo, ni la calidad, ni el color, ni se va a caer. Hoy hemos aprendido el enorme valor que tiene la talavera y su verdadero significado. Herencia viva del México cultural, tradiciones artesanales que siguen vivas a través de cientos de años. Yo creo que lo que le da el valor es la historia. Porque si te pones a pensar el tiempo que trajo, todo el conocimiento hasta que llega a eso, yo creo que lo que le da el valor es la misma historia, nada más con eso. Porque cuando te compras algo de talavera, te estás comprando un pedazo de historia. La talavera la podemos encontrar principalmente en artículos de cocina, baño o simplemente decorativo, tanto para interiores como exteriores como las iglesias, pero también en el arte, un caso específico con José Agustín Arrieta. Este pintor nació en Tlaxcala, en Santana Xautempa, en 1803. Pero siendo un niño, su familia se lo llega a vivir a la ciudad de Puebla, donde va a darse toda su formación académica. Y él hizo unos bodegones increíbles, donde podemos ver, por ejemplo, un conejo en la mesa, y a un lado un pequeño recipiente de talavera con unas aceitunas, jarras, vasos, todos estos elementos que nos hablan de esa cocina virreinal, que es uno de los emblemas culturales de nuestro país. ¿Dónde los podemos ver, estos bodegones? Hay diferentes museos que tienen bodegones de este y otros autores, como es el Centro Cultural Isidro Favela, conocido también como Museo Casa del Risco, donde hay cinco bodegones del siglo XIX, y en tres de ellos de este autor podemos ver talavera. Con esto hemos concluido un viaje más por nuestro querido México, aprendiendo sobre una de sus artesanías más bellas. Como siempre lo digo, cuando viajes procura traerte una artesanía sin regatear y apoyar a la economía local. Yo me llevé tres piezas para tenerlas en casa y recordar este maravilloso recorrido por siempre. Hay de todos los precios, desde mantequilleros de $250 pesos o recipientes multiusos de $90 pesos, hasta grandes vajillas de más de 91 piezas a $20 mil pesos. Si algo te gustó, no dudes en marcarles a estos artesanos, hacen envíos a todo México. Si está en tu posibilidad, apóyalos, no te vas a arrepentir, porque el trabajo es simplemente hermoso. Y debes saber que la talavera está protegida por el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de la denominación de origen. Las denominaciones de origen son prácticamente sellos distintivos que van a darle tanto al comprador como al artesano una garantía de lo que está adquiriendo. Y en el caso de la talavera, la talavera es una de las denominaciones artesanales con que cuenta nuestro país. Bueno, uno nunca quisiera irse de estos lugares, pero ya. Vamos a finalizar nuestro recorrido con una visita a Tlaxcala, a la capital. Ahí vamos a comer y vamos a admirar otros detalles sobre la talavera. Bueno, ya estamos llegando a la capital de Tlaxcala, Tlaxcala de Jicotecatl, y siempre me alegra mucho venir aquí. Hoy nos tocó, nos está recibiendo con una tarde lluviosa y es la primera vez que vengo a esta capital, ya como declarada como Patrimonio de la Humanidad. Bueno, únicamente su convento, su ex convento y su templo, pero por fin ya es Patrimonio de la Humanidad. Mi día termina con un rico pulque de piñón que tanto me gusta, acompañado de un plato lleno, por supuesto, hecho de talavera. Con el pretexto de enseñarles el plato, me tuve que comer todo lo que había en él, solamente para enseñarles el plato. Y con esto terminamos. Bueno Andarigos, ya con esto nos despedimos, ya voy de regreso a casa. La verdad fue un viaje muy interesante y algo que sin duda no hubiera podido hacer por mi cuenta. Me tocó la fortuna de contar con una excelente expositora, un viaje muy bien coordinado y sobre todo este corazón tan grande que tienen nuestros artesanos me dejó maravillado. Qué bonito es Tlaxcala, siempre va a ser para mí un gusto regresar a estas tierras. Espero que les haya gustado el video, un fuerte abrazo y que tus viajes se hagan realidad. Bueno Ivón, con esto ya nos vamos. Muchas gracias por todas tus atenciones, tu excelente explicación. Te quiero felicitar por ese amor y entrega que le pones y pues nos tocó también la fortuna de contar con unos excelentes artesanos. Gracias Ivón. Gracias a todos ustedes. Tlaxcala es un estado fabuloso, lleno de secretos, lleno de folklore y un emblema cultural de México ante el mundo. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.